Por tener que pagar unas cuentas, llegué tarde ese día al altar. Me quedé abajo de la micro y mi novia me mandó a cambiar. Ahora no corro más a la sucursal, giro en el cajero ni una cola más. Si necesito plata, parto pa' la esquina, no hay donde perderse mi caja vecina. Me dicen el charro, súper cibernético, uso la internet pa' pagar mi crédito. Mañana y tarde, de lunes a sábado, hago mi depósito en el Serviestado. Pago mi crédito, hago traspasos, reviso mi saldo y puedo girar. El TV cable, la luz y el agua también, otras cuentas se pueden pagar. Cambio tarjetas, no pierdo más tiempo, yo cuido mi plata y puedo ahorrar. Con Serviestado, caja vecina, cajero, internet y mi celular. Red de Atención Banco Estado Nosotros somos Instituto Comercial Alberto Valenzuela Llano de San Fernando y como Consejo General de Docente y Asistente de la Educación nosotros nos hicimos presentes aquí en las oficinas de la Corporación Municipal para pedir una entrevista con el Secretario General de la Corporación. Así lo hicimos y le hicimos saber nuestra permanente preocupación por el estado de situación que está atravesando el establecimiento educacional. producto de la toma que está realizada que incluso en el día de hoy, a pesar que ayer en forma extraoficial nos avisaron que iba a haber una toma completa durante el día de hoy y el día de mañana. Esta nueva toma se produce por 48 horas que es en reacción al llamado de paralización que tienen todas las organizaciones a nivel nacional. Entonces, a nosotros como cuerpo docente y como asistente de educación nos preocupa, y a mí en lo personal nos preocupa enormemente el estado de situación que está el establecimiento porque en este momento lo tenemos abandonado. Incluso está a la suerte de lo que puedan hacer los alumnos que están en toma que no tienen la responsabilidad incluso yo me diría algunos que ni siquiera tienen la responsabilidad civil de lo que pueda pasar y de lo que ya ha pasado porque nosotros hemos denunciado que ha habido robos han habido desarrajamientos de puertas y ventanas han ingresado en forma ilícita a oficinas y han deteriorado, desarmado e incluso han desarticulado algunos equipos computacionales. Efectivamente, los alumnos han decidido dentro del marco de las movilizaciones que se realizan hoy día y mañana tomarse completamente el establecimiento por estos dos días como una forma de manifestar su movilización por el tema nacional que los está afectando inserto dentro del preditorio nacional. Pero la verdad, las cosas que nosotros hemos estado trabajando hoy día con el equipo de todo el cuerpo docente y asistente de educación del establecimiento de manera de buscar alguna manera alguna forma de poder dar término definitivo a estas movilizaciones en calidad de toma principalmente por la preocupación que existe al interior del establecimiento por el resguardo de los bienes y enseres que forman parte de él. La verdad, las cosas que creemos que los alumnos deben tener una actitud de responsabilidad a ese respecto continuar con sus acciones como corresponda nunca hemos impedido eso al contrario pero por otro lado tenemos que también ser muy racionales y aplicar aquí un criterio que ahí está en riesgo la situación académica de muchos alumnos ya hoy día trabajamos ese tema vamos a informar a todos los apoderados a todos los padres de cuál es la situación académica de cada uno de los alumnos para que los padres sepan efectivamente qué es lo que está pasando con sus hijos en qué situación están pero por otro lado también creemos que es necesario aplicar algún grado de mayor racionalidad y terminar con este tipo de movilizaciones que la verdad las cosas son inconducentes.